Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steymar, autolibros, historias y mucho más. ¿Qué hay de cierto en las caras de Belmes? El escritor vasco afincado en Malagá, Juanma Alonso, desvela un libro Las grandes premisas se han dado como válidas durante 45 años, llevando este misterio a ser el fenómeno paranormal de la historia de España. El 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, Belmes de la Moraleda, dio un comienzo de uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España. El fenómeno de las caras de Belmes, protagonizado por una mujer, María Gómez Cámara, unas caras que aparecen y desaparecen en el suelo, ha sido objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico. Independientemente de lo atractivo que puede resultar dicho fenómeno en términos psicológicos, las caras de Belmes han mantenido su fuerza a lo largo de 45 años, debido en gran medida a ciertas premisas que se han dado como válidas, algunas de ellas como programas como Cuarto Milenio, unos mitos que no son tales, y que el escritor vasco afincado en Malagá, Juanma Alonso, ha intentado destapar en su libro Las caras de Belmes, fantasmas o fantasmadas, el origen del fenómeno. Desde la primera cara no hay ni una foto. En algún momento del verano de 1971 surgió en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara una mancha curiosa tal vez, una combinación de las manchas de humedad que pueblan el suelo de esa cocina y sustancias propias de la cocina. Según varios testigos relatados por Juanma Alonso, esta mujer de lejos de estar aterrada como cuenta la historia oficial, estaba encantada con la simpática mancha que asemejaba a una cara, y de hecho invitaba a las vecinas a que viniesen a verla. Su hijo Miguel, el que ahora enseña la vivienda harto de tener la cocina llena de gente, raspó la superficie del suelo y lo volvió a alisar con un poco de cemento. Fue entonces cuando surgió la conocida Pava, un rostro de apariencia humana. Inicialmente se dijo que era un milagro y que la cara era la faz de Cristo. Un medio año más tarde llegarían los parapsicólogos y la entrada en escena a la versión de los fantasmas. Una tercera teoría es que la Pava la pintó alguien con ciertas dotes pictóricas. Y en el pueblo había un joven pintor, por indicación de María, para gastar una broma a su hijo Miguel y así vengarse por haberle estropeado su bonita cara que era la admiración de todo el pueblo. El pintor Jesús Rodríguez de la Torre reside desde hace años en Alemania. Hace años, al ser preguntado por si pintó la primera de las caras, respondió, ¿se dicen tantas cosas? Una de sus obras, signos, resulta reveladora. Una de sus obras, signos, resulta reveladora. El mito de lo que no hubo beneficio económico para la familia. Sí que existió. Los defensores de la paranormal del fenómeno y así se ha trasladado al imaginario. Defienden que la familia no ganó dinero con las caras de Belmes. Juanma Alonso, tras haber hablado con testigos y el fotógrafo de las caras, hizo una estimación del reporte económico. Entre la entrada que se cobraba a los curiosos y la venta de fotografías, la familia Pereira Gómez pudo obtener en los últimos meses de 1971 y en los primeros de 1972, alrededor de medio millón de pesetas. 3.000 euros. Teniendo en cuenta que un trabajador de alguna de las varias industrias que funcionaban en Belmes, en aquel tiempo cobraban 3.500 pesetas al mes, algo más de 21 euros. Las ganancias no fueron en absoluto insignificantes. Pasado el tirón de los turistas, cuando el fenómeno estaba en horas bajas, los ingresos empezaron a llegar por medio de las radios y televisoras, que desde en cuando se acercaban por el lugar. El propio Icar Jiménez escribió un artículo en la revista Enigmas en 2001, criticando que la familia Pereira cobrase 600.000 pelas por 3.600 euros. 3.600 euros por cada reportaje que se grababa en la casa de las caras. Sin embargo, el mismo Icar Jiménez estachó de necio en 2014 al que afirmase que debajo de las caras de Belmes había una motivación económica. Los fantasmas le hablaban al parapsicólogo. En febrero de 1971, llega a Belmes el parapsicólogo Germán de Argumosa. Afirmó venir comisionado por el gobierno civil para averiguar lo que había debajo de las caras, lo que un propio informe previo de Argumosa desmiente llevaba algunos meses intentando introducir en España la técnica de la psicofonía. Supuestas voces de ultratumba grabadas en cintas magnetóficas. Grabó una psicofonía nunca publicada. Magnetofónicas. Nunca publicada que los fantasmas le llamaban por su nombre y le tuteaban. Germán pica patio, levanta cemento. El supuesto precinto notarial de la casa. En el verano del 73, cuando el fenómeno había perdido su fuelle, Argumosa puso sobre el tapete una indudable innovación. Afirmó que iba a presentar en presencia de un notario la cocina de la casa de María Gómez Cámara. De esta manera, siendo indudable que ningún ser humano entraba en la cocina, cualquier variación en las caras sería obra de una fuerza desconocida. Pero Argumosa hizo trampa. Ciertamente, un notario certificó que Argumosa ponía a los precintos y que pasados unos meses, el periodo comprendido entre el 23 de julio y el 12 de septiembre de 1973, los sellos permanecían a su juicio. En Columes, el truco consistía en que el sello no era propiedad del notario, sino del propio Argumosa, con el que la prueba carece de cualquier validez. ¿Quiénes son los de las caras? Con el fenómeno prácticamente sumido en el olvido, las caras de Belmes vuelven a ser noticias de la mano de Ricardo Brú. Ese asegura haber descubierto que las caras representan a familiares de María muertos durante la guerra civil. El parecido entre la pava y el guardia civil Miguel Chamorro, cuñado de María Gómez Cámara, falleció en 1936 y se logra, según Juanma Alonso, trucando la foto del miembro de la penemérita, incrustándole unos mostachos y doblándole la boca en un inverosimil mueca. Iker Jiménez adopta la teoría con entusiasmo y en compañía de su entonces amigo Luis Mariano Fernández escribe Tumba sin nombre, libro en el que aparecerían pruebas obtenidas con los métodos de investigación de la holicia científica británica que demostrarían que el parecido entre los teleplastías y varios militares de María fallecidos en la guerra civil serían inexplicables, aunque en realidad la culpa sería del photoshop. El mito de que la ciencia no ha determinado su origen o quizás lo haya estudiado es habitual escuchar que la ciencia no ha conseguido encontrar una explicación de las caras de Belmes. La realidad es que la ciencia no le ha buscado nunca una explicación. Distintas personas con distintos intereses han encargado organismos variados, diversas analíticas de paredes de las caras, lo que no significa que la ciencia se interese por el tema, sino que alguien ha pagado los servicios de una serie de laboratorios según Alonso, lo más parecido a un análisis científico de una cara de Belmes. Suposo que el análisis de la cara conocida como el Pelao en la Universidad Politécnica de Valencia en 1975, allí determinaron con el contorno del señor Calvo, era una micro depresión creada por la huella de un zapato del 39, al pisar sobre un cemento no totalmente fraguado. Sin embargo, la clave está en que la familia Pereira Gómez se negó, y se sigue negando a que se le analice la pava. La primera de ellas, y que según la teoría escéptica, fue pintada por alguien con ciertos conocimientos de pintura, usando algún tipo de material seguramente casero para plasmar sus rasgos, actualmente está detrás de un cristal en la propia casa. La Operación Tridente Un franquismo demasiado light Uno de los capítulos famosos de las caras de Belmes es la llamada Operación Tridente, según la cual el franquismo, preocupadísimo por lo que sucedía en Haen, habría usado a la prensa del movimiento, a la burocracia franqueza, y la poderosa iglesia católica para silenciar las caras. Para Alonso, el argumento es, en sí, una demostración de su propia inverosimilitud. Si el franquismo hubiese tenido un interés real en que dejasen de salir cara de Belmes, las caras se habrían acabado sin ningún género. Pero, de duda, la casa habría sido requisada y clausurada. Y fin de la historia Las caras de Belmes cambian, o si no se raspan, otro argumento que pretendía apuntar la tesis paranormal sería que las caras de Belmes no solo surgen y desaparecen de manera inexplicable, sino que algunas de ellas han ido variando a lo largo del tiempo, como el vómito misterioso que fue surgiendo poco a poco de la boca de la pava. El vómito de la pava, que inicialmente se consideró perrilla, tiene la explicación muy poco paranormal, inexistente en un principio. Según testigo de la época, un día muy curioso visitante raspó en la zona con un chavero para comprobar si había algún tipo de pintura. Después taparon la zona raspada con nuevo cemento, que quedó de un color diferente. Las caras de Belmes 2.0 Tras la muerte de María Gómez Cámara en 2004, sus herederos cerraron la casa Cal y Canto y la pusieron en venta. Viendo que en la clausurada casa no venía nadie a verlas, parece que las caras de Belmes optaron por aparecerse en otra vivienda, cercana a la original. Lo curioso del tema es que Iker Jiménez consideró aquellas nuevas teleplastías auténticas en un anexo de 47 páginos titulado Informe Resurrección, aparecido en las ediciones de tumbas sin nombre posteriores a la muerte de María. Sin embargo, el mismo Iker Jiménez, en el programa de Cuarto Milenio de 2014, consideraba las nuevas cámaras como intoxicación y burda copia. Y si todo fuera mentira, siempre quedará el fraude inducido. Germán de Argumosa debió sospechar el origen absolutamente nada paranormal de las caras y temió que, si descubría el fraude de María y su familia, caería en picado su credibilidad. Por lo tanto, se las ingenió para dotarse de un curioso seguro. En el último párrafo del informe que le hizo el gobernador civil, escribió literalmente, No puede descartarse de la manera absoluta el fraude por inducción paranormal, dado el ambiente detectado, aunque ese supuesto, repetimos, sea sumamente improbable. Pese a todos estos mitos tomados como ciertos se demuestran como poco veraces, hay otros cuatro puntos que sí podrían jugar a favor de la teoría espiritista. No comenzó como negocio. Suele decir que Belmes fue, desde un principio, un fraude creado con la intención de hacer negocio. La aparición de la pava parece ser fruto de una pequeña venganza familiar, y no fue hasta pasados varios días cuando, ante la inocitada avalancha de públicos, surgió la idea de cobrar la entrada a los curiosos y sacarse unas pesetillas. Y esta idea no provino de la familia Pereira, sino de un amigo, este bancano. Por lo tanto, los ingresos vinieron muy pronto. Pero de ninguna manera era lo que se buscaba en un principio. Las sales de plata. Una mentira de los escépticos. Una mácula en el expediente escéptico es, sin lugar a dudas, el de las sales de plata, a finales de febrero del 71. El diario Pueblo, que era el que más fue y había dado a la teoría paranormal, aportó ciertas analíticas que demostraban que las caras se habían hecho usando sales de plata. Otro diario de la época, el Alcazar, se unió a la teoría. Si bien tiene una serie de evidentes puntos débiles, no hay ninguna garantía de quién hizo la prueba. Y en base a que muestras la prueba, se usa como indicio de la participación del fraude del fotógrafo del pueblo, que en el absoluto estuvo implicado en el mismo, y no era sino un simple aficionado. Sin el equipo ni los conocimientos necesarios para tal montaje, y sobre todo, es absolutamente insostenible el móvil. Algunas parecen caras, y otras son caras. Otro punto bastante absurdo es el considerar las caras de Belmes una simple paraidolia, que se trata de un fenómeno psicológico por el cual un estímulo vago y aleatorio, por lo general en una imagen, es percibido erróneamente como una forma predecible. Es indudable que algunas caras de Belmes, sobre todo algunas de las que se exhiben actualmente, se tratan de simples casos de paraidolia. Esto es, tres manchas a las que, con imaginación y voluntad, se equiparan a una cara. Sin embargo, tratar de paraidolia algunas caras de Belmes, tan inconfundibles como el Pelao es negar la evidencia. El desconocimiento de la técnica. Y finalmente, hay que reconocer que el único punto sobre el que reposa una sombra del misterio es el de la técnica. Alonso cita al escéptico valenciano Francisco Mañez, que le mostró que la simple adición de humedad en el cemento puede crear formas. La única duda es por qué algunas de esas imágenes han durado días, otras meses y otros años. Ha habido cientos de caras de Belmes, pero hoy, hoy por hoy, solo perduran dos. Además de la pava, la siempre llamada guapa, ahora rebautizada como dama de blanco, bien podría ser una simple paraidolia, una mancha entre otras muchas que, mirada con mucha benevolencia, podría semejar un rostro de una mujer con su melena. Sin embargo, los rasgos del pelao, enmarcados en la pisada del zapato que forma a su cara, ahí siguen. Alguien la retoca de vez en cuando, alguien la retoca de vez en cuando añadiendo simplemente unas gotitas de agua, que ningún análisis podrá detectar. Se hizo la leve pisada en una zona donde, caprichos de la casualidad, existían de antemano dichas manchas en un cemento, no totalmente fraguado. Se pregunta Alonso, ¿aquí sigue el misterio? Bueno, y la historia en resumidas cuentas es la siguiente. María Gómez Cámara, la mujer de las mil caras, se convirtió en una celebridad en 1971, al aparecer rostros humanos en el suelo de su cocina en Belmes, Jaén o Jane. Algunos expertos defendieron que poseían poderes extrasensoriales. Miles de personas se acercaban a diario para observar el fenómeno que fue calificado de fraude por el gobierno de Franco. Belmes de la Moreleada, Moraleda es, es un pueblo de la provincia de Jaén o Jane, con un castillo rodeado por el picacho de carboneras, a unos 3 kilómetros del actual casco urbano en el que viven sus 1800 habitantes. La población ha ido creciendo, pero, bueno, decrece más bien, pero los más viejos del lugar se acuerdan de una fecha, 23 de agosto de 1971. Aquel día, apareció en el suelo de la cocina de la vivienda María Gómez Cámara, una mancha que parecía un rostro humano. Fue la primera de las más de mil caras que fueron surgiendo en el pavimento de la casa durante años, lo que convirtió a Belmes en un centro de atención, de curiosos, que acudían a comprobar con sus ojos el fenómeno. Yo vi ese día una mancha en el suelo, pero me figuraba que eran alucinaciones mías porque yo tenía fiebre y no me encontraba bien, manifestó María Gómez Cámara, de la que varios expertos en parapsicología dijeron que tenía una facultad llamada teleplastía, que consiste en poder plasmar los pensamientos en imágenes. María Natural del Pueblo murió en 2004, y al poco de expirar, surgieron nuevas caras en otra casa donde ella había nacido y recibido, lo que fortaleció las tesis de quienes creían en sus poderes extrasensoriales. El alcalde de la época defendió la honradez de esta mujer, que aceptó que se precitara y se tapara la cocina durante un año. Cuando se volvió a entrar a la habitación, habían aparecido 17 rostros nuevos. Nos faltaron científicos y expertos que calificaron las caras de un gigante escofraute. Se decía que las había pintado su hijo con nitratos y cloruro de plata. Gracias a los reportajes del diario, Pueblo María Gómez se hizo famosa en toda España. Pero bueno, esta es la historia de esta mujer, y las caras curiosas que aparecían en su casa, en el piso, y también en paredes. Muchas caras que la gente no tenía explicación de cómo habían aparecido, y la manera en la que estaban diseñadas las caras. Ya sabemos que existe la paraidolia, que es como que nosotros vemos formas por todos los lados, pero estas eran tan complejas que ni cómo ella iba a lograr algo como esto. Entonces más bien fue un fenómeno, o a lo mejor fue algo paranormal. Ya queda en cada quien dar su opinión al respecto.